Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni cómo es que no comemos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni cómo es que no comemos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos Esco el celular si no está Me tira cuando va, él se acuesta Solo dime dónde tú estás Baby, que yo sé que usted se presta Y sin que nadie sepa, no comemos como a ti te gusta Un bellaqueo como de los tiempos de la uta Si me ve y no hay nadie, rápido me busca Prohibido para ella, pero ella me busca Una demonia cuando con sus amigas se juntan Ella se monta la pistola, no la asusta Tú me debes algo, baby, te la tiene apunta Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni cómo es que no comemos No me pertenece, pero nos queremos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni cómo es que no comemos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos